Tantas veces la hice mía Bebí su amor, fue solo para mí Se ha llevado mis caricias Toda ilusión, mis ganas de vivir Fue su cuerpo mi guarida Su risa mi alegría Su alma mi salvación Fue su entrega mi delirio Su vientre mi camino Su piel mi adoración Tal vez la encuentre alguna vez Bajo el cielo, junto al mar Será la estrella que se fue Para no volver jamás Tal vez la tuve que perder Para así poder soñar Con el pasado en que la amé Y que nunca morirá Y que nunca morirá ¡Gracias! Hoy la noche está vacía Por un adiós que sabe soledad Me dejó su despedida Que mi balcón parece suspirar Tras la sombra miro al cielo Que llora mi silencio Que llora mi silencio Porque no volverá Luna, dile que la quiero Que sin su amor me muero Dime dónde estará Dime dónde estará Tal vez la encuentre alguna vez Bajo el cielo, junto al mar Será la estrella que se fue Para no volver jamás Tal vez la tuve que perder Para así poder soñar Con el pasado en que la amé Y que nunca morirá Y que nunca morirá Y que nunca morirá Gracias. Gracias. Gracias.